Mi amor, aquí te estaré esperando, nunca te olvides de mi amor Con gran tristeza en el alma, un día salí de mi pueblo Con rumbo a Estados Unidos y ganar mucho dinero Pa' casarme con mi novia, la más bonita del pueblo Ella me decía llorando, nunca te olvides de mi Que yo te estaré esperando, como te lo prometí Cuando vuelvas nos casamos Mi amor y será para ti Cuando ya estaba en Chicago, una carta le escribí Para decirle te extraño, y sufro mucho por ti Sin saber que por mi amigo, se había olvidado de mi Música Por haber sido tan falsa, y por jugar con mi amor Búscate otra que te quiera Yo te deseo lo mejor Música Con el corazón herido, luego me puse a tomar Música Para ver si con el vino, su traición podía olvidar Mientras ella con mi amigo, se acababa de casar Música 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 Música